Hamas tiene ante sí una propuesta que es extraordinariamente generosa por parte de Israel y en este momento lo único que se interpone entre el pueblo de Gaza y un alto al fuego es Hamas. Tienen que decidir y tienen que decidir rápidamente. La propuesta a la que se refirió el secretario de Estado, Antony Blinken, durante su participación en el Foro Económico Mundial en Arabia Saudita, significa un avance diplomático que busca la liberación de los secuestrados israelíes y se da en medio de las preocupaciones expresadas ante una posible incursión militar que podría estar planeando Israel en Rafat. Ahora mismo en Rafat hay más de 1.100.000 palestinos que han sido desplazados desde el norte del centro de Gaza a Rafat, además de sus 250.000 habitantes originales. Estamos hablando de entre 1.3 y 1.4 millones de palestinos que ahora están dispersos y distribuidos en las fronteras entre Egipto y Rafat. Cualquier tipo de ataque para esas personas representaría, no puedo describir la palabra, pero será, por supuesto, una medida catastrófica. Una situación que preocupa a la administración Biden a pesar del apoyo a Israel que reiteró en Riyadh el líder de la diplomacia estadounidense. Hemos dicho claramente y desde hace algún tiempo sobre Rafat que es una ausencia de un plan para garantizar que los civiles no sean lastimados. No podemos apoyar una operación militar importante en Rafat y todavía no hemos visto un plan que nos dé confianza en que se puede proteger eficazmente a los civiles. Por su parte, Blinken indicó que han visto avances mensurables en las últimas semanas en lo que se refiere al acceso de ayuda humanitaria a Gaza, pero reconoció que no es suficiente, mientras la presión regional continúa para que se dé un cese al fuego inmediato. Desde aquí el estado de Qatar pide un alto el fuego inmediato, el fin de las operaciones militares, la liberación de todos los prisioneros de ambos lados y la prestación de toda la asistencia humanitaria y de auxilio. Celia Mendoza, Voz de América, Washington.